Buenos días, mis queridos educandos. Bienvenidos al Marilloso Mundo de la Educación Digital. Hoy una compañera nos va a enseñar a entregar el blog portafolio, cómo se presenta la tarea del enlace del blog portafolio que corresponde a las tareas formativas. Para ello, entonces, nos acompaña Rubi Estrada. Rubi, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. De antemano, pues, muchas gracias por colaborarnos. Bien pueda, bien pueda, adelante. Ya puedes empezar, hágale. Bueno, nos vamos a crear, Rubi. Nos vamos a crear, Rubi. Este fue el taller de antideredades que nos presentó el profesor. Bueno, por ejemplo, acá ya me meto al taller. Y como podemos ver, acá está lo que uno tiene que realizar con los lugares que uno tiene que ver para poder responder cada pregunta. Luego me dirijo a mi blog. Y ahí lo vuelvo a montar, pues, ahí lo monto ya organizado, tal cual como lo quiero. Bueno, ya actualizar. Ya para entregar el blog, no podemos coger este link porque sería como mandar el link de editación. Entonces, a la hora de revisar el blog, no estarían viendo como nuestro link total, sino solamente una parte como fallida, por decirlo así. Entonces, para entregar el blog, nos venimos acá a la parte izquierda, inferior, que dice ver blog. Bueno, acá me aparece el blog tal cual, con todo lo que hice, con las preguntas ya que me pusieron, con las soluciones. Y ya para compartir mi blog, tengo que estar acá tal cual al principio. Y vea que acá en este link dice sareyestrada.log, este es el link que debemos de compartir para poder entregar el trabajo. Ya lo copiamos. Vamos a hacer el rondo donde nos dicen taller de antiderivadas y lo pegamos acá en comentarios y entregar. Eso sería todo. Bueno, hay otra forma y quiero complementar esto. Yo quiero que me lo hagas a través tuyo y voy a aprovechar tú, porque todas las formas son válidas. Entonces, vas a anular la entrega, por favor. Vamos a hacer algo. Anular la entrega. ¿Listo? Pero entonces ustedes, tranquila que ya es para como para enriquecer esto. Entonces, le vas a dar clic en añadir, añadir o crear. En añadir o crear. Eso es lo que espero que todos hagan. Entonces, eso es otra forma. Y le van a ir en enlace. Entonces, una opción es el enlace. Ustedes me pueden entregar directamente el enlace, así de fácil. Me pegan el enlace ahí. Listo. Y ahí sí me lo vas a entregar. Ambos son válidos. ¿Sí me entienden? Miren cómo es de fácil Classroom. Entonces, yo espero. Yo entro por acá y yo veo que ella me mandó. Bien puede ser como un mensaje, pues, con el enlace o directamente el enlace. ¿Cómo les pareció la explicación de la compañera? Muy bien, profe. Sí, muchas gracias, Rubio. Bueno, alguna pregunta de cómo se debe entregar la tarea entonces ya del portafolio. ¿Está claro? Bueno, muchachos. Voy a cerrar el video ya. Y ahorita lo comparto.